Alguien aquí trajo sus palmas Su voz, mi dirección cambió Mi corazón en su verdad Halle la paz Jesús, mi buen pastor Él es mi provisión Su vida dio sin condición Por eso vamos a adorarle a Él Grande y poderoso es Nadie como Él No hay nadie como Él Me dio su protección, su amor Borró el temor en su hogar Me dio un lugar Y vamos a adorarle a Él Grande y poderoso es Vamos a adorarle a Él Grande y poderoso es Nadie como Él Vamos con las palmas Y esta es una gran verdad Decimos Nunca fallará su fidelidad En su nombre Solo confiaré En su nombre Solo confiaré Solo confiaré A Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor 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 Al Eternal Consolador Comenzado Unidos Todos los Todos 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 A Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor 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 Al Eternal Consolador Unidos 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 Todos Todos A Adorar Yeah Damos gloria a Él 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 Por eso vamos a adorarle a Él, grande y poderoso es nadie como Él.